Preparate para emprender una travesía redonda dentro del Teatro Universidad. El sábado 17 de diciembre se va a presentar en el auditorio el impactante show performático Una obra redonda. A través de recursos teatrales, musicales, técnicos y artísticos, el espectáculo rinde un homenaje al emblemático conjunto de rock Patricio Rey y sus redonditos de ricota. 25 años de trayectoria resumidos en casi dos horas. El teatro ciego, el unipersonal, la música en vivo, los cuadros de danza, el absurdo y el grotesco y el lenguaje audiovisual acompañan aquellas canciones que resuenan en el corazón del público. Podés adquirir tus entradas, tanto en la boletería del teatro como en Tique Tech. Una obra redonda, una propuesta imperdible para disfrutar del Teatro Universidad.